Música SM Noticias Bueno, ponemos entonces en consideración en general la ordenanza fiscal de ejercicio 2015. Tiene la palabra el concejal Asam. Sí, señor presidente. Es para proponer que para la votación en general de la ordenanza fiscal sea realizada la misma a mano alzada. Y en particular, hacer las soluciones, las modificaciones de la ordenanza fiscal. Señor presidente, es para pedir que se aclare conceptualmente quién es lo que se va a votar cuando votamos la ordenanza en general. Por favor, si nos podría aclarar el acuerdo. Sí, cómo no. De acuerdo a la ley orgánica municipal, artículo 162, dice, la consideración en general versará sobre la idea fundamental del asunto. Si lo que se vota es la idea, de general no se está votando en sí en forma particular cada una de las modificaciones. La idea es la modificación de la ordenanza. Y cuando es en particular, tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos o capítulos del presente. A ver, se entiende bien. Lo que usted está diciendo es que uno no está votando las modificaciones introducidas, sino la posibilidad... La idea, no. La idea es así. Bueno, entonces, vamos a mano alzada, entonces. Los que estén por la afirmativa tengan bien levantar la mano. Aprobado, entonces, por mayoría. Tanto. Los señores mayores contribuyentes, lo que estén por la afirmativa, tengan bien levantar la mano. Aprobado, también, por los señores mayores contribuyentes. En la parte de general, título noveno, si eso nos lo envió a los estudios en la modificación que presentamos nosotros, con respecto a las infracciones, a las obligaciones y derechos fiscales reincidentes. El artículo 9.11 bis quedaría redactado de la siguiente manera. Muerto por infracción a las leyes de defensa del consumidor, se encontrará por el incumplimiento a las disposiciones de las leyes de defensa del consumidor. La ordenancia impositiva anual fijará el monto que corresponda a aplicar en cada caso. Bueno, entonces, el tema para las multas para cuando se vio de la ley de defensa del consumidor. Lo que estén por la afirmativa respecto de esto, tengan bien levantar la mano. Aprobado, entonces, también. Ahora sí, pasamos al artículo 1.15. Artículo 1.15. ¿Cuál? ¿Pero qué es lo que se modifica? Desde el artículo 1.15. Donde dice que se ha titulado de la vivienda una superficie cubierta mayor de 160 metros cuadrados. Sí, pero antes de llegar al punto 5 de 1.15, habría que hay unas modificaciones que va a proponer acá la consejera que tiene el... Ah, antes de 1.15. Sí. Antes de la referencia a la superficie de la vivienda, queremos hacer una modificación con respecto a la suma, que sería la suma de las dos jubilaciones y inversiones para posibilitar que los jubilados tengan una definición con respecto a la casa por servicio general. En este ámbito de la suma de 100.000, tenemos que esa suma se debe a 7.000 pesos. Y va a ser cálculo de las jubilaciones mínimas. Entonces... Eso es lo que propongo concretamente que lo que dice que en el apartado C del artículo 1.15 sea reemplazado por la cifra de 7.000 pesos. Más allá de que estén por la afirmativa que la jubilación que el monto de 6.000 pasa a 7.000 pesos tengan la bien en la mano. Aprobado, en todo sentido. Ahora va la otra, la de 160 metros cuadrados. No, señor Presidente, hay dos, tu jubilación es más. Bueno, en el inciso C, el artículo 1.15, inciso C, 0.3, habría que quedar en la ordenanza fiscal redactado de la siguiente manera. Se exime el pago del impuesto municipal a las mujeres que siendo víctimas de violencia familiar cuenten con la medida cautelar de exclusión del hogar de su agresor extensible en caso de ser prorrogada por el tiempo que dure la misma. La eximisión tendrá lugar cuando se compruebe la titularidad del inmueble a nombre de la mujer y revista el carácter de sede del hogar. Para el caso de que la mujer alquile el inmueble a su nombre y el contrato debidamente sellado al momento de su inicio figure que el pago de la tasa queda a cargo del locatario será de aplicación de la eximisión. Toda la documentación solicitada deberá ser validada por la dirección de asuntos legales del municipio para dar cumplimiento al beneficio de la eximisión solicitada. Los que estén por la afirmativa tengan bien levantar la mano. Aprobado el mismo. Artículo 1.15 inciso J. En el entorno del inciso J habré que incorporar el punto 0.2 que quedaría redactado de la siguiente manera. Se exime el pago de la tasa por servicios generales a los que tenían los 100 años de edad o los cumplen en ejercicio del pulso acredite en ser titulares de inmuebles y sea vivienda básica. Los que estén por la afirmativa tengan bien levantar la mano. Aprobado entonces. Artículo 1.15 punto 5. Sean titulares de vivienda de una superficie cubierta mayor de 180 metros cuadrados. No podrán acceder a tal beneficio. Perfecto. Los que estén por la afirmativa tengan bien levantar la mano también. Aprobado el mismo. Sería la operación de la tasa ecológica y el artículo de 15.35. Trase la tasa ecológica por servicios de recolección domiciliaria diferenciando residuos para grandes generadores de basura. Considerándose como tales a shopping y comerciados supermercados cadenas de comida rápida restaurantes y o locales de expendio de comida de más de 15 meses. Consorcios de más de 40 unidades funcionales. Punto 2. Corralones de materiales empresas constructoras depósitos e industrias que generen residuos industriales no especiales. Serán contribuyentes y o solidariamente responsables por el pago de la tasa los titulares de dominio y o titulares de la habitación de fondos de comercio y o titulares de concesiones o franquicias de la actividad que genere dicho residuo. Dentro del punto 2 tenemos el 0.1 y dice lo siguiente en que los residuos se clasificarán húmedos y águidos. Se consideran residuos húmedos a los derivados de sustancias orgánicas y o reciclables. Se consideran águidos a los desechos de obras en construcción de municiones y corralones de materiales. El punto 2 es el registro de grandes generadores de residuos dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Económico en el cual deberán inscribirse todos los hechos contribuyentes pasibles de la aplicación del presente al título quedando a cargo del Ejecutivo Municipal el dictamen de decreto parlamentario correspondiente que requirá su funcionamiento. Gracias señor presidente. Bueno, quería decir que me parece que el consejero Bazar que había pedido por favor todas las modificaciones podían ir por escrito me parece que este último que está nombrando me parece que si no es un tema menor y la verdad de tratarlo hacia viva voz y la verdad de que los que los que están acompañando no tienen la documentación no tienen nada la verdad que ayer nos falta respeto tomar los temas así a viva voz me parece que no son temas menores la verdad que creo que obviamente no estoy de acuerdo en este punto y me parece que tenemos una versión un poco más ordenada en este tipo de cosas que estamos hablando así en general de la industria de los restaurantes un poco de todo me parece que tenía que haber sido por escrito que vamos a tratar una condición y que está en la misma documentación que tenemos acá en la mano y los grandes contribuyentes que se desayunan ahora después de esto me parece que no son temas para votar a la higiene así que mi voto en este punto va a ser negativo y me gustaría que sea un poco más concreto y que vamos a hacer un cuarto y medio para poder escribir esta cosa y poder tenerla por escrito me parece que correspondería este tema hace muchos años que venimos tratándonos y en verdad nos animamos de esto a cobrar el 10% sobre el tema de seguridad y higiene porque no puede ser porque en el caso de Plaza Plata son toneladas de comida que tiran toneladas de comida que no tributan absolutamente nada pero también tenemos las industrias pesadas que constantemente están contratando camiones ilegales para levantarlo y que no tienen ninguna tasa especial así que por lo tanto es un punto de partida y es importantísimo esto señor presidente para que pongamos como siempre nos dicen que prolijemos y prolijamos que seguramente con el tema de la basura tantas veces bastardeados no éramos la capital de la basura nosotros ahora yo me pido a ustedes vean un expediente de la basura acá absolutamente nada veo algún artículo que me digan en alguno hace meses no lo veo tampoco señor presidente y nosotros tuvimos un grave error también y nos hacemos la mea culpa señor presidente tuvimos un desastre de empresa anteriormente pero todos pensaban mal ¿por qué pensaban mal? porque decían porque había algo sobre la carpeta o bajo la carpeta pero no porque este intentante entendía que a nosotros no iba a perjudicar con juicio constantemente dejamos que se termine y dejamos que se termine y ahora resulta que a la mismo dinero con el mismo dinero de hace cuatro años hubo una licitación de 15.800.000 lo que quiero señor presidente es que de una vez por todas nos pongamos a trabajar y que de una vez por todas este consejo de la gente comience a trabajar y me parece bárbara todas estas inquietudes y partamos porque seguramente al consejero de la Chile le voy a decir que hay un ejecutivo que va a reglamentarlo claro que sí que lo va a reglamentar y usted seguramente lo va a saber las observaciones que hizo el consejero de la Chile compañero de bancada fueron muy claritas tiene que ver con la proliferidad de presentar una reforma para poder verla para poder entenderla y para poder votar en consecuencia de manera responsable no sé toda la discusión que ha hecho recién el consejero que me antecedió en la palabra que no tiene absolutamente nada que ver con lo que presentó con la observación que hizo el consejero de Chile es más me parece una contrarrestre tanto para nosotros como para los mayores contribuyentes presentes en el tránsito por favor atengámonos a lo que usted está diciendo y hagamos una discusión racional en este tránsito nosotros apoyamos ese crédito pero lo que planteamos y lo hemos planteado reiterado es que primero creemos un registro porque si no no sabemos ni a quién vamos a ir a cobrar primero creemos el registro que fue el planteo que nosotros hicimos en alguna oportunidad que lo hemos hablado en la web parlamentaria pero acá lo que estamos haciendo es primero crear el dispuesto para después crear el registro me parece que podríamos hacer eso y sobre eso una evaluación seria se duda sobre lo que estamos haciendo podríamos entonces después ahí sin ver cómo resolvemos este problema pero me parece que tendríamos que primero crear el registro como se está haciendo acá que se está creando en un registro de de los publicistas en la vía pública ¿sí? de los prestadores de servicios de publicidad anunciantes esto mismo podríamos verlo esto es lo mismo que estamos haciendo bueno lo que estamos haciendo entonces no le botemos el impuesto estamos hablando de un problema de que le está dando la razón a Chile es difícil de entender lo que estamos haciendo y es difícil es difícil decir para nosotros que estamos acá todo el tiempo más difícil es para los mayores contribuyentes que están acá yo les consejé vamos a repetir el artículo todo vamos a repartir y cada uno va a tener su respectiva copia de lo que es el artículo 15.35 que se crea créase la tasa ecológica por el servicio de recolección domiciliaria diferencial de recibos para grandes generadores de basura considerándose como tales a los shopping supermercados supermercados cadena de comidas rápidas restaurantes y o locales de pedido de comida de más de 15 mesas consorcio de más de 40 unidades funcionales punto dos corredores de materiales empresas constructoras depósitos e industrias que generan residuos industriales no especiales serán contribuyentes y o solidariamente responsables por el pago de la tasa los titulares de dominio y o titulares de las habilitaciones del fondo de comercio y o titulares de concesiones o franquicias de la actividad que genera dicho residuo cero uno los residuos se clasifican en húmedos y árboles se consideran residuos húmedos a los derivados de sustancias orgánicas y o reciclables se consideran árboles a los desechos de obras en construcción demolición y corredores materiales el punto cero dos crease el registro de grandes generadores de residuos dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Económico el cual deberá inscribirse todos aquellos contribuyentes posibles de la aplicación del presente artículo que da cargo del Deportamiento de la Secretaría Municipal el dictado del decreto reglamentario correspondiente que regirá su funcionamiento esto es lo que vamos a votar no es una cosa del otro mundo la Secretaría se está diciendo que es se crea la tasa a quien se le corresponde y la creación de un registro esto después lo van a tener cada uno de los señores concejales en sus respectivos pupitos señor presidente quería decir que no en primer medida porque yo estoy en contra y me parece que esté mal me parece que sin lugar a dudas si el supermercado me llena un camión y una casa me saco una bolsita hay que hacer una casa y eso no estamos no estoy en contra y estamos en la discusión lo que me parece que como dice usted no es una cosa del otro mundo pero acá estamos hablando de seguirle pidiendo un esfuerzo a un montón de gente en un año difícil entonces me parece que hay que estudiarlo me parece que no es para tirarlo acá es igual listo vamos para adelante y a ver cómo sale entonces me parece que no es responsable es irresponsable largarlo así y bueno vamos que no le puse un par de letras me parece que tendría que ser estudiado me parece que hubo el tiempo suficiente para hacerlo si no tuvimos tiempo para sacar una fotocopia y tirarlo así a las corridas me parece que no es un tema menor así que no estoy quiero dejar en claro que me parece que el espíritu lo que estamos hablando es incoherente me parece que había que estudiando a ver si ese valor cuánto va a influir cuánto representa el municipio cuánto va a representar a los que tienen que en realidad son los que hacen el esfuerzo para pagar todos los gastos del municipio para que los fondos estén y son los que viven los últimos dos o tres años han sido complicado y que vienen a ser muy difícil así que dejo claro mi voto es negativo a esta forma de tratar este tipo de cosas a la ligera señor presidente esto es simplemente si entra en la discusión es para mejorar la calidad de los vecinos yo les tengo un punto por ejemplo en el caso de Plaza Plata es impresionante los negocios que tienen miles y miles de comida y que tenemos que poner servicios especiales y eso lo tiene que pagar el vecino también señor presidente y le digo a la consejera así tenemos grandes empresas y la consejera con gran peso y otras empresas que tiran residuos y ellos llaman a un camión y le pagan y le pagan su changa por la izquierda y no entra ningún tributo acá que estamos hablando de algo coherente no somos directantes ahora si ustedes quieren yo les digo que el desarrollo económico tiene todo por cada manzana y sección de todos los restaurantes este como trabajan y saben perfectamente de lo que estamos hablando entonces por lo tanto señor presidente me parece que esto es algo beneficioso por lo que he sido muchas gracias señor presidente este mire yo no le puedo permitir aconsejar a Chini bajo ningún punto de vista porque lo voy a tratar perdónenme de mal educado como va a decir que el distrito del 3 de febrero es la capital de la basura pero que sabe la basura que tira él de los helados podridos tira él eso es lo que es lo que está acabado o a lo mejor lo que estamos tratando de hacer lo perjudica porque a lo mejor van a tener que aumentar los helados pero como va a decir que es la capital de la basura pero por favor por favor señor presidente esto es una cosa que no tiene la verdad que no 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 lo que quien lo dice también que puede saber gracias de los mayores constituyentes de los concejales todos 13 por la afirmativa 1 abstención y 7 por la negativa gracias no de mayores contribuyentes de concejales de concejales de concejales de concejales 14 por la negativa 10 por la negativa ¿cuáles saben que eso se suma no? es decir tendríamos que sumar los valores de la contingencia es mucho más que la diferencia sí 13 por la afirmativa 1 abstención y 7 por la negativa